...de la dictadura y del régimen bolivariano para con la principal referente de la oposición. Hoy Argentina ha reconocido a Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente de aquel país. Las imágenes son abominables. Observen ustedes. Armados. Si yo te muestro una imagen así en el coronel, si son tres ladrones entrando a una casa a robar, ¿o no? Sí, claro. Son integrantes de la Policía Bolivariana o de la Guardia Nacional Bolivariana o del SEBIM. ...tratando de capturar a María Corina Machado. Recién te escuchaba decir algo, Debbie, fuera del aire, y te lo quiero robar. Esto de que es la primera vez que vemos una dictadura vanagloriándose de la misma y riéndose de la misma. Che, picañamos gente, ja, ja, y se ríen todos. Sí, sí, está cantando. Yo no vi una cosa igual. Viste Diosdado Cabello que refería al diputado, ¿no? A Freddy... Superlano. Sí, Superlano. Superlano, se me ha ido el apellido. Y decía, bueno, está cantando, es bilingüe. Haciendo un chiste como diciendo, está contando y mandando al frente a todo el mundo. Lo cual, por otra parte, es incomprobable por qué creer en la palabra de Diosdado Cabello, ¿no? Sí, yo, dale. ¿Lo quiere verlo y me das tu mirada, Debbie? Dale, vamos. Diosdado, María Corina le entregó la responsabilidad de quemar al país a Leopoldo López. Por eso es que la violencia está comandada e inducida por voluntad popular y sus colaboradores, donde los cabecillas son Freddy Superlano, que está detenido y hablando muy bien, es bilingüe, que está detenido y hablando muy bien, es bilingüe. No estoy tremendo. Sí, Videla. Claro, acá no hace falta, los tipos te dicen, ahí están cantando, ahí están hablando en dos idiomas, como diciendo, acá estamos aplicando la tortura para hacerlos hablar. Ni Videla se animó tanto, eso quiere decir. No, claro, bueno. No, claro. Sí, se animó, pero lo que llama la atención es la jactancia, me parece, ¿no? Había un disimulo, había un tapar las cosas. Claro, claro, no un reconocimiento explícito, lo cual me parece hasta bueno en términos del mundo libre, del mundo que aspira a sociedades democráticas, ¿no? Porque alguien puede tener después de esto alguna duda de que esto es una dictadura. El kirchnerismo sí, el kirchnerismo sí, pero hay otras dos cosas, ya lo sumo en Esca de Vila, que me gustaría marcar, hablando de la jactancia. Esto es en el programa este siniestro y abominable que tiene este hombre siniestro y abominable, que se llama Con el mazo dando. Mientras él habla, la gente aplaude y se ríe. Sí. Y el kirchnerismo argentino, la historia, lo juzgará y se escribirá y se contará que fue cómplice con su silencio o con su aplauso de la dictadura más siniestra y sangrienta del siglo XXI en Latinoamérica, que es la venezolana. El kirchnerismo es cómplice de esto con su silencio. Yo no puedo creer una cosa igual, por mucho menos han hecho marchas, tweets y se han quejado y aplaudo esas tweets y esas marchas. Y ahora no dicen nada. ¿Cómo puede ser? Ah, Cristina va a hablar mañana. Esto es muy personal, chica, ustedes digan lo que quieran. Tarde. Si mañana cuestiona tarde, Cristina, ya es tarde. ¿Y pensás que va a cuestionar algo que va a estar en la línea de la Roque y Kicillof? Esto de, bueno, injerencia en asuntos de países extranjeros, no, no es nuestra cuestión, porque experta en cintureo es, Cristina. Ella te acompaña a la puerta del cementerio, pero no entra con vos. La sumo Inés Cabo de Vila. Inés, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, nada, entre preocupado y yo indignado con esta situación, no solamente lo que sea en Venezuela, sino los coletazos de pasividad que hay de un sector de la dirigencia argentina, del falso progresismo, digo yo, ¿no? Lo mismo pasa en otros países, Esteban. Lo mismo pasa con la izquierda más radical del Partido de los Trabajadores, por ejemplo, en PT, que está condicionando bastante la postura de Lula, porque es un PT. Incluso la presidenta del PT, que se llama Gleisi Hoffman, es una de las, digamos, más radicales hacia la izquierda del PT y una de las que propone que hay que, la autocracia, la ideología es superior a la deriva dictatorial del país, por lo tanto hay que seguir apoyando al PT. De hecho, a Maduro, por lo tanto, ellos sacaron un comunicado defendiendo a Maduro. Y vos viste que incluso Boric ha tenido problemas con sus propias bases, porque él ha fijado una posición crítica, reconociendo que el proceso había sido fraudulento, y sus bases se lo rechazan, se lo cuestionan, ¿no? Exacto. El Partido Comunista chileno, que es parte de la coalición de gobierno de Gabriel Boric, sacó, apenas conoció los resultados fraudulentos de las elecciones del domingo pasado en Venezuela, el lunes pasado sacó un comunicado avalando el resultado electoral de Venezuela en la reelección de Nicolás Maduro. Y lo mismo sucedió con algunos sectores, por ejemplo, el pacto histórico en Colombia, la coalición, el partido de Petro, exacto. Original de Petro. Para las personas que dudan de la dictadura, a algunos de los detenidos, chupados, les hacen cantar consignas pro-bolivarianas. Veámoslo. La diabla y por el cobarde. Adelante. Buenas noches, ciudadanos, presidente reelecto, Nicolás Maduro Moro. Nos encontramos hoy, primero de agosto del 2024, en el centro penitenciario Región Capital, Yare 3, con 75 privados de libertad que han cometido delitos vandálicos, de terrorismo y traición a la patria en estos días pasados. Cuente usted con estos soldados de la Revolución Bolivariana de Venezuela, que nos encontramos hoy presentes, que cumpliremos y haremos cumplir las leyes, garantizando los derechos humanos, que así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Listo, pues. Y de ahí, Pato Corón. Máxima seguridad. Qué ver, pues, yo, ¿sabes qué pensaba en, bueno, en el caso argentino, en sectores de la izquierda, del kirchnerismo, porque esto es una dictadura militar, porque está sostenida precisamente por las Fuerzas Armadas, que han sido víctimas en la Argentina de la dictadura que comenzó en el año 1976, que ha sido víctima de los secuestros, las torturas, las desapariciones forzadas, y ahora convalida esto que está pasando en Venezuela. Es una contradicción. Dos nombres y la libero, chicas. Yo no puedo creer el silencio de Victoria Donda y Guado de Pedro. No lo puedo creer. Claro. No lo puedo creer. Por sus historias personales. No lo puedo creer. Sinceramente no lo puedo creer. Bueno, hoy decía María Laura algo que me parece súper interesante, que es que aparece la jerga de la dictadura clásica, de la dictadura militar clásica, ¿no? Encapuchados, grupos paramilitares, listas negras. Desaparecidos. Desaparecidos, desaparecidos, ¿no? Entre sesentista y setentista, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, me quedo con Inés, chicas. Gracias, de verdad, por este momento. Por supuesto, gracias. Gracias, María. Gracias, María Marina, súper interesante. Inés, quiero una mirada tuya al respecto de esto que dijo también el dictador bolivariano Nicolás Maduro. Vamos. Los guarimberos, estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Y los vamos a agarrar. Los vamos a agarrar toditos. Porque ellos los entrenaron en Estados Unidos, en Texas, en Colombia, en Perú y en Chile. Ya están saliendo los videos por ahí donde los entrenaron. Y el entrenamiento era la forma de hacer el ataque, se le da una orden. Usted ataca ese módulo policial. Quemaron más de 300 módulos policiales en el país. ¿Por qué? Lo primero que llegaban era quemar el módulo policial. El módulo policial lo que le presta es vigilancia a la ciudadanía, protección. Entonces ellos se tomaban un video. Porque ahora es el golpe cibernético. Este es el primer golpe cibernético de la historia de la humanidad. Porque ellos creían, estaban borrachos. Drogados. Por la mentira que tenían en la cabeza. Se transmitieron todo. Y la gente, los transeútes los grabaron. Y con los videos. Pero no los pelamos. Los estamos agarrando uno detrás del otro. Y no va a haber perdón de esta vez. No va a haber perdón. Yo esto, sinceramente, no hay ordenamiento jurídico en el mundo que no contenga la lógica del perdón. Incluso todos los cleros consideran también la lógica del perdón. Es realmente monstruoso y siniestro lo que acabamos de escuchar. Y te pregunto, Inés, si querés una mirada sobre esto. Pero sobre todo, ¿cómo sigue toda esta situación? Bueno, Esteban, no es de esperar grandes cambios para los próximos días. No parece haber ningún tipo de avance en el diálogo que están encaminando Gustavo Petro, Lula, Andrés Manuel López Obrador. Y el oficialismo de Nicolás Maduro. No parece haber... Al parecer, una de las propuestas es que haya un diálogo directo entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia que excluya expresamente por pedido del chavismo a María Corina Machado. ¿Por qué? Porque el chavismo odia, la detesta a María Corina Machado. Recordemos que María Corina Machado es una dirigente que protagonizó la lucha contra el chavismo desde hace ya más de una década y media. Por lo tanto, es una vieja conocida del chavismo y para María Corina Machado el chavismo es un viejo conocido. Se odian mutuamente, por lo tanto, no quieren dialogar con ella. Esa es un poco la propuesta que estaría sobre la mesa, pero no hay ningún avance sobre eso. Mañana a las 10 de la mañana hora venezolana, 11 de la mañana hora argentina, hay una manifestación convocada por la oposición, por María Corina Machado, por Edmundo González Urrutia, que una manifestación que María Corina Machado pidió que todas las ciudades salieran a manifestarse. Lo mismo, al enterarse de eso, el chavismo, por supuesto, organizó una contramarcha. Hay un recital, ¿no? Exactamente. Con un recital, con un músico. ¿Vos recordás algún antecedente de esta naturaleza? ¿Van a gloriarse de la muerte? Yo la verdad que no, no... Bueno, en Nicaragua la situación, te diría, Esteban, es incluso peor que en Venezuela. Lo que pasa es que Nicaragua está un poquito más alijada de la mirada global. Exacto. Sobre todo de la mirada regional. Pero el nivel de deriva dictatorial, de impunidad y violencia es verdaderamente supera los niveles venezolanos que esta semana han alcanzado niveles que no se habían visto mucho. El tema con todo esto que dice Maduro, todas las amenazas, todas las denuncias que hace, el tema, Esteban, es ¿quién lo cree? ¿Lo cree todos esos dirigentes chavistas que estaban sentados frente a Maduro? Que saben perfectamente cuál fue el resultado del domingo. ¿Creen en lo que está diciendo Maduro? Los venezolanos que votaron el domingo pasado no lo creen, evidentemente, porque si los números de las actas opositorias son los verdaderos, le sacó 47 puntos porcentuales Edmundo González a Nicodás Maduro. ¿Lo pueden creer los fanáticos o los acólitos al régimen? Nadie más. Claro, pero ya no hay tantos fanáticos. Lo que hay es clientes, que no es lo mismo que fanáticos. Fanáticos sigue. Los clientes del chavismo son los que hoy permiten que Maduro se sostenga en el poder, pero también Maduro va a tener que, para que le crean todas esas mentiras, va a tener que seguir otorgando prebendas. No va a ser tan fácil. Y por el otro lado, también el grado de impunidad es un poco lo que permite la crueldad de lo que estábamos escuchando recién cuando hablaba Maduro y cuando veíamos a los detenidos de los incidentes de esta semana. Sí, a ver, lo sumo a Pedro Prado Sánchez, que está en las calles de Caracas. Y quiero seguir hablando con Inés porque quiero ser una consulta vinculada con la postura argentina y lo que dijo la embajada Mundín hoy. Pedro, ¿cómo te va? Hola, muy gusto. ¿Cómo está? Un gusto, un gusto. Buenas tardes a Buenos Aires. Un gusto enorme. ¿Cómo están? Pedro, ¿estás en Caracas? ¿En qué lugar? Contanos un poco cómo está toda la situación. Sí, estoy en una parte del este de la ciudad que se llama La Trinidad. Vengo de consultar a unos especialistas en tecnología porque esto les va a interesar. De alguna manera está sirviendo en Venezuela la adopción de que uno de los responsables de este problema técnico, problema entre copilas, es la empresa argentina que contrató el CNE, que se llama CLE. Es la que está encargada en parte del proceso tecnológicamente. Y entonces se está preparando, esto es extraoficial, no lo doy como un hecho, se está preparando por parte de la oposición un informe y posiblemente un emplazamiento y quizás acciones judiciales. A ver, que se entrecorta un poco, Pedro, la voy a sumar a Inés. La empresa argentina, la empresa que... Exactamente. Figuraba contratada por la ANSES en Argentina, lo escribió y lo referenció muy bien en el Día de la Nación, una investigación que hizo nuestra colega Camila Dolabjiam, y que entiendo que el gobierno argentino le dio de baja. Perra, perdóname, Inés, ¿estás saltando también con esto? Perdón que subrepeticiamente te sumé. Sí, no alcancé a escuchar bien porque se me cortaba mucho la comunicación lo que dijo Pedro, por lo tanto no sé si puedo opinar mucho. No, que hay una empresa argentina... Que es la que gestionaba las máquinas de votación que fueron usadas el domingo pasado. Exactamente, exactamente. Lo que tampoco me quedó claro, Pedro, ¿qué se va a consultar sobre esa empresa? Sectores de la oposición están tratando de redactar un informe sobre la responsabilidad de la empresa y también buscar acciones que, lógicamente, internamente no van a prosperar porque serían acciones legales. Claro, claro. Ante el tribunal porque hoy es el acto de abocamiento del tribunal a la medida de amparo constitucional que solicitó Maduro. Sí. Hay varios detalles en ese... Ahora, Pedro, antes de ir a esos detalles que son importantes, ¿cómo están las calles? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay marchas, movilizaciones? ¿Los negocios están abiertos? ¿Cómo es esa situación? Esta mañana hubo, por la avenida Francisco de Miranda, que es una avenida que atraviesa parte del centro, del este de la ciudad, a Capetare, hubo una concentración mediana de motorizados. Pero todo el mundo está esperando mañana, que es la convocatoria de María Corina Machado, para una serie de concentraciones a las 10 de la mañana en todo el país. ¿María Corina va a participar de la marcha en Caracas? ¿Hay mucho sigilo, por lo que tengo entendido, sobre esto? No, 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 yo no creo, porque a esa convocatoria del Tribunal Supremo de Justicia estaba solicitado, se había solicitado la presencia del Mundo González, y él no asistió. ¿Por qué no asistió? Porque, como María Corina Machado lo informó, ellos están en la clandestinidad. Claro, lo pueden detener, es increíble esto. Exactamente, porque ellos temen que haya una acción en contra de ellos, y ellos anunciaron que están en la clandestinidad. Difícilmente María Corina Machado de Andrón, un González, estén mañana, pero si van a estar de alguna manera, de alguna manera simbólica, una presencia simbólica. Si están mañana, entonces esto toma una dimensión muy distinta. Para que quede claro, la dictadura venezolana está buscando casa por casa, digamos, para detener al mundo y para detener a María Corina, ¿está bien lo que digo o no? Bueno, si tú tomas en cuenta que a las 3 de la mañana un grupo de personas, de sujetos armados, con capuchas, violentaron la sede de las oficinas de María Corina Machado, que quedan en Altamira, eso es una zona, te imaginarás, además Maduro hizo alarde de su condición antidemocrática y, déjame llamarlo como le voy a llamarlo, de tirano, cuando dijo que le están tocando la puerta a todo el mundo y que además en Venezuela ellos, como control social, crearon una app, una aplicación, que se llamaba, ven app, y ahí abrieron una ventana para que el vecino agarrara y entrara a esa ventana y denunciara al que ellos consideraran que está protestando contra el gobierno o que es un antigobierno. Eso no es más que fascismo. No, no, totalmente, estaba mirando mensajes que me llegan de compartidos tuyos, Pedro, querido. Quedate ahí en vivo, quiero una mirada de Inés sobre la postura argentina. Hoy la canciller Mondino se sumó a la acción que tomó Estados Unidos ayer al reconocer la victoria como presidente electo de Venezuela de Edmundo González Urrutia. Diana Mondino dijo lo mismo, ¿es correcto esto, Inés? Sí, sinceramente no tengo la capacidad de discernir cuál es la postura exacta de la Argentina hoy, porque a la vez que esta mañana, media mañana, la canciller Diana Mondino dijo que la Argentina reconocía como presidente de Venezuela electo a Edmundo González Urrutia, un tuit que a su vez fue reposteado por el presidente Javier Millay, dos horas después, justo dos horas después, la cancillería emitió un muy corto comunicado diciendo que la Argentina había sido el primer país, uno de los primeros países en desconocer los resultados del domingo, pero que por ahora eso era todo. Entonces no queda muy clara la situación de la postura argentina. Una cosa que dijo Mondino, la cancillería dice algo que lo pone un poquito, lo neutraliza. Entonces no sé si es muy clara a esta hora la postura. Si es que reconoce la Argentina formal y oficialmente a Edmundo González como el presidente, ahí se sumaría a Estados Unidos, que lo hizo anoche, anoche el secretario de Estado del Departamento de Estado anunció que Estados Unidos reconocía a Edmundo González Urrutia como el presidente electo, luego se sumó Uruguay, Perú, Costa Rica, varios países, muy similar al grupo que el miércoles pasado en la OEA formó el grupo que aprobó la resolución, bueno, votó a favor de la resolución no aprobada para exigir las actas a Maduro. Inés, un lujo, como siempre, tenerte, gracias por tu tiempo, de verdad. Inés Cabevila, editora de Internacional Nuestro Hidro de la Nación, Pedro Prado, gracias, Pedro querido, un crack, Pedro de la calle de Caracas. Gracias, permíteme una acotación. Dale, dale, por favor, dale, Pedro, lo que quieras. Una acotación breve, una acotación breve, que creo que es importante que el mundo entero lo sepa. Los candidatos que fueron convocados al acto del TSJ, algunos de ellos, Enrique Márquez, por ejemplo, que fue rector del CNE, dijo que nunca recibió una convocatoria, que él se enteró por redes sociales, y decidió acudir, y acudir para que no hubiese una recalcación. Pero ninguno de ellos tiene ningún papel. Por último, Pedro. El papel debería decir que están convocados, en condición de testigo, en condición de que van a buscar... Pedro, está claro que no hay nada, que este tipo se choreó, se está choreando, se está robando el resultado. Ahora, yo te quiero preguntar esto, bien llano. ¿Vos tenés miedo, viejo? ¿Tenés miedo? ¿Vos tenés miedo? ¿Podés tener represalias por contarnos la situación y la tiranía que se ve en Venezuela o no? Mira, el miedo está allí, porque es intrínseco al ser humano. El miedo está ahí. Lo que pasa es que el miedo te moviliza también. El miedo te hace reaccionar. Y mucha gente ya no es el mismo miedo de hace 12 años atrás. La gente tiene más arrestos, está más dispuesta a rebelarse que antes. Quizás no está dispuesta a inmolarse, pero eso también está del lado del chavismo, aunque tú no lo creas. Pedro, querido, está del lado de los buenos. Abrazo de verdad, hermano. Gracias a Buenos Aires. Gracias por tu heroísmo. Parece menor, son actitudes heroicas estas. Heroicas, heroicas, heroicas. Pedro Pedrado, desde Caracas. Ya vuelvo a Venezuela, ya vuelvo. Me voy a Corrientes 50 días sin Loan, en Goya, donde están los tribunales federales. Está Luquita Jerez. Vamos a actualizar.